Señor, abre mis labios, y mi boca habrá la cual avanza. Al rey que viene, al Señor que se acercó, venid, adorémosle. Al rey que viene, al Señor que se acercó, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. Al rey que viene, al Señor que se acercó, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al rey que viene, al Señor que se acercó, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al rey que viene, al Señor que se acercó, venid, adorémosle. El Señor es Dios, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al rey que viene, al Señor que se acercó, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al rey que viene, al Señor que se acercó, venid, adorémosle. Amén. 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 Tan glorioso para ti, Ciudad de Dios. Que grabar sienta a vos sobre el monte santo, y el Señor prefiere a las puertas de Sion, a todas las paradas del campo. Tan glorioso para ti, Ciudad de Dios. Portaré la victoria por gloria entre mis pies. Mis pies, los dios, los dientes, los dientes, han nacido allí. Seguirá en Sion, uno por uno, todos han nacido en verdad, el artísimo encarcelado a tu lado. El Señor es tibia y el registro de los pueblos, que se han nacido allí. Y cantarán mientras goza, todas mis muertes están en ti. Doy al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era mi Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Padre. El amor tan glorioso para ti, Ciudad de Dios. El Señor llega con poder y su recompensa loanece. Amén. 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 Del profeta Isaías. Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad al justo. Ábrase la tierra y brote la salvación Y con ella germine la justicia Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Despierta, me despierta en pasión Y de la fuerza, me despierta en pasión Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Por favor ha visitado y bendito a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Segundo había predicho de este ánimo Por boca de sus hartos promedios Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia de nuestros padres Recolar a nuestros santos y alza Y el promenso que en toda nuestra Padre habrá Para todos los enemigos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Y el siervamos con santidad y justicia En su presencia en todas nuestras vidas Y al Divino te llamarán Y al Divino te llamarán profeta del Altísimo Porque adelante del Señor A preparar a sus amigos A anunciar a su pueblo la salvación En la casa de David su siervo En la casa de David su siervo Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para el divino que nos queden en tu tierra Y el sombra de muerte Amén Para que a nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre al amor Y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Despierta, 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 sol Y se dé de la fuerza del plazo del Señor Invoquemos confiados a Cristo Fuerza y sabiduría de Dios Cuyo gozo es estar con los hijos de los hombres Y digámosle Quédate junto a nosotros Señor Quédate junto a nosotros Señor Señor Jesucristo Que nos has llamado al reino de tu luz Haz que nuestra vida sea agradable a Dios Padre Quédate junto a nosotros Señor Tú que es desconocido por el mundo Tú que es desconocido por el mundo Has acampado entre nosotros Manifiesta tu rostro a todos los hombres Quédate con nosotros Señor Quédate con nosotros Señor Tú que estás más cerca de nosotros Que nosotros mismos Fortalece con nosotros Fortalece nuestros corazones Con la esperanza de la salvación Quédate junto a nosotros Señor Tú que eres la fuente de toda santidad Consérvanos santos Y sin mancha Hasta el día de tu venida Quédate con nosotros Señor Digamos a nuestro Padre con toda confianza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Que la venida salvadora de tu hijo Alegre a tus siervos A quienes ahora Entristece el peso de sus culpas Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que contigo vive y reina Por los siglos de los siglos Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Amén Estbrar MADRE EL REDENTO MADRE EL REDENTO Estrella del mar De la soledad Al pueblo que provienza Y se tiene a orar Ante la ordenación Es cero y piedad Entendrás de un santo Creador Y permaneces siempre en mi pie Que recibe el saludo De la que no hay Y crece que hay En los ojos De la gloria Gózate y alégrate Virgen María, hija de Gerusalén Que se hagan todos los pueblos Y se hagan todos los pueblos Oremos Padre de misericordia Que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección De la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino Permanezca siempre con nosotros Amén 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 En la mañana, Él nos dará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Él estará a nuestro lado, Él guiará nuestros pasos, Él nos dará la salvación. Nos dignitará del pecado, ya no seremos esclavos, Él nos dará la libertad. Vamos a mejorar el barrio del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la gloria, Él brindará en la mañana, Él nos dará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús que viene a salvarnos, es de con todos ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas, a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Especialmente oramos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y nos da gusto recibir a nuestros hermanos peregrinos de Valesi, que una vez más vienen a rendir homenaje a la Señora del Cielo. Nos unimos, peregrinos de Valesi, a sus necesidades, a sus intenciones. Y también los invito a que oremos por cuatro hermanos sacerdotes que hoy cumplen años. Unámonos a su acción de gracias. Jesús Soto, el Padre Jesús Soto, los Padres Moisés Favila, Arturo Zavala y Arturo Mejía. Felicidades, Padres. Dios me los bendiga. Y ahora mis hermanos, mirando al fondo del corazón, dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores, con humildad y sencillez digamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, Señor, ten piedad de nosotros, oremos. Oremos, te rogamos, Señor, que con la venida salvadora de tu unigénito, colmes de alegría a estos indignos siervos tuyos que estamos afligidos a causa de nuestras culpas, por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 a derecha y a izquierda. Tu estirpe heredará las naciones y poblará las ciudades desiertas. No temas, porque ya no tendrás que avergonzarte. No te sonrojes, pues ya no te afrontarán. Antes bien, olvidarás las vergüenzas de tus años jóvenes y no volverás a recordar el deshonor de tu viudez. El que te crió, te tomará por esposa. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Será llamado Dios de toda la tierra. Como a una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud? Dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira, te oculté un instante mi rostro, pero con amor eterno me apiadado de ti, dice el Señor, tu Redentor. Me pasa ahora como en los días de Noé. Entonces juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Ahora juro no enojarme ya contra ti ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas, pero mi amor por ti no desaparecerá y mi alianza de paz quedará firme para siempre. Lo dice el Señor, el que se apiada de ti. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tu, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te amaré, Señor, el de la gente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda, convertiste mi dolor en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Alabaré, Señor, el mío amor y eternamente. Aleluya, 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 aleluya. aleluya, 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Amén. O qué salieron a ver, un hombre vestido con telas preciosas. Los que visten fastuosamente y viven entre los placeres, están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí. Y yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan, entre todos los que han nacido de una mujer, y con todo, el más pequeño en el reino de Dios, es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas, no aceptaron ese bautismo, y frustraron en su propio daño, el plan de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, Juan Bautista, profeta y más que profeta, escogido para ver caminos al Mesías y presentado al pueblo, ahora está en la cárcel por el capricho de un reyesuelo. Pobre Juan. Lo meditábamos el día de ayer, y el Evangelio hoy continúa precisamente al texto de ayer. Juan ha oído hablar de ciertos signos de Jesús, tal vez espera señales más claras. Quizás no se parezca demasiado al Mesías que él esperaba. Pero lo que más le desequilibra no es la falta de libertad en la cárcel, sino la falta de luz. ¿Qué pasa con el Mesías? ¿En qué se nota su presencia? ¿Por qué permite la injusticia? ¿No iba a venir con hacha y con fuego? ¿No quemaría toda la paja y la escoria? Miren mis hermanos, Jesús, Jesús alaba a Juan y le ofrece como respuesta signos liberadores, pero desde la misericordia como lo anunciaba el profeta Isaías, no desde la violencia o desde la venganza. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, y se les anuncia a los pobres el Evangelio. Juan no es una caña agitada por el viento, no se doblega ni ante las presiones ni ante los halagos. Ha mostrado su resiedumbre hasta el testimonio de la muerte. No usa vestidos delicados ni lleva una vida de lujo. Da un ejemplo admirable de austeridad. Este sí que puede ser un auténtico profeta, un mensajero de Dios que prepara los caminos de Cristo, como había anunciado ya el profeta Malaquías a quien cita Jesús. Pero una vez más, Jesús tiene que quejarse de que a un profeta así le han escuchado la gente sencilla, los más pecadores, pero los pariseos, los letrados, los escribas, que no han aceptado su bautismo, frustraron los designios de Dios para ellos. La figura de Juan Bautista, mis amados hermanos, hermanas, nos interpela en esta palabra que hemos acogido y proclamado. Ahí tenemos, según Cristo, el modelo de un seguidor recio y fiel de los planes de Dios, comparado con él. Mis hermanos, podemos asegurar que somos personas de carácter que no obran siguiendo la moda, lo fácil, lo cómodo, lo que halaga o lo que hace todo mundo. ¿Que somos sinceros realmente para con Dios? ¿Somos fieles a su amor? Estas preguntas nos las podemos hacer los sacerdotes y los religiosos y cada uno de los fieles cristianos, porque nuestra relación de amor y fidelidad a Dios puede conocer en cada caso, episodios que dan mucho que decir, que dan mucho que desear. Y el Adviento, mis hermanos, y la próxima Navidad es una ocasión para revisar nuestra vida y volver al amor primero. Disponernos que el amor de los amores renazca en nuestros corazones esta Navidad. El poema que leemos hoy en el profeta Isaías está lleno de imágenes sorprendentes. Dios es el esposo siempre fiel. Israel es la esposa casquibana que ha sido infiel y ha tenido que vivir en castigo como esposa abandonada, estéril, llena de vergüenza. Ahora Dios la invita a volver a su amor. Mis amados hermanos, al que esperamos en esta Navidad de Jesús, en el Evangelio se compara a sí mismo con el novio. Su reino será como el banquete de bodas del novio, del cordero que es el mismo, el que estuvo en las bodas de Caná y convirtió el agua en el vino bueno de la alegría y del amor. Por petición de la Señora del Cielo, el esposo que se entregó en la cruz por su esposa la Iglesia. En el Adviento, mis hermanos, pues se repite la invitación de Dios ahora a su Iglesia, o sea, a cada uno de nosotros. La invitación a volver más decididamente a su amor, como esposa fiel, dispuesta a abandonar sus distracciones extramatrimoniales. ¿Quién puede decir que no necesita esta llamada? ¿Quién puede asegurar que no ha habido desvíos y olvidos en su vida de fe, en su fidelidad a Dios, en el amor a sus hermanos? Pidámosle a la dulce Señora del Adviento, la doncellita de Nazaret, a nuestra morenita que está encinta, que nos ayude a disponernos, a disponer nuestros corazones para que haya de verdad Navidad 2016 en nosotros, para que no se pueda decir de nosotros lo que Jesús con pena tuvo que decir de los fariseos, de los sabios y escribas que frustraron los planes que Dios tenía sobre ellos. Si no aceptamos la venida de Cristo en nuestras vidas, mis amados hermanos, es un fracaso de Dios. Su programa de salvación para este año no se cumplirá por culpa nuestra. No olvidemos, no hay Navidad sin Cristo, no hay Navidad sin Cristo. Juan Bautista fue el primero en reconocer en Jesús al Mesías y así lo declaró a sus discípulos y al pueblo todo. Pero el concepto que Juan tenía del mesianismo era todavía exclusivamente triunfalista y justiciero, excesivamente triunfalista y justiciero. Miren Jesús, que respetaba y admiraba a Juan como al hombre más grande, el profeta más importante, le ofrece una respuesta que iluminará y fortalecerá su esperanza. Díganle a Juan que sí, que el Mesías ya ha llegado, pero que no se manifiesta como él creía. No viene con hacha y con bieldo, sino con vino y aceite. Viene sí con fuego, pero un fuego que no destruye, sino que enamora, un fuego que enardece. Viene sí con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. No hay promesa y más deseada, mis hermanos, que esta, la venida del mismo Dios. Dios ya no se contenta con enviar ángeles y mensajeros. Él mismo quiere acercarse a nosotros en persona. Se acercaba muchas veces, aunque de manera pasajera, virtual y significativa. Recordemos, se apareció, por ejemplo, a Abraham en el encinar de Mambré, mientras estaba sentado a la entrada de la tienda en lo más caluroso del día. Dijo a Moisés, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo, he bajado para liberarle. Bajó y acompañó al pueblo y puso en él su morada. Qué orgulloso estaba este pueblo de Israel de la cercanía protectora de su Dios. En efecto, hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está ya ve nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Pero miren, mis hermanos, mucha atención, miren, nunca pudieron pensar que la cercanía de Dios fuera tan personal, tan real, tan definitiva como la que se verificó en Jesucristo nuestro Señor. Dios vino en persona en Jesucristo, Dios vino para salvarnos en Jesucristo, Dios se dejó tocar, se dejó palpar en Jesucristo, Dios se dejó comer en Jesucristo, Dios se quedó para siempre con nosotros en Jesucristo. No vino pues de paso, de visita, a fin de conocernos un poco mejor, no, vino para quedarse y quedarse para siempre. Y vino para compartir con nosotros, asumiendo toda nuestra realidad. Dice, hermanos, este es el misterio de la Navidad, este es el misterio de la encarnación que estamos por celebrar. Pero cuando vino Jesús, no hubo conmoción alguna espectacular, ni cósmica, ni humana, ni popular, ni celestial. El desierto no floreció y los emperadores, los reyes, no se enteraron, ni los sacerdotes o los sabios de su tiempo. Dios vino en persona, en el silencio de la noche, en la marginación humana. Y desde entonces, mis amados hermanos, todo cambió. No se detectaron cambios espectaculares, pero sí un cambio radical interior, desde que el Eterno se hizo tiempo e historia, desde que el Todopoderoso se hizo frágil, débil, en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María. Desde entonces, miren, el hombre ya es más, ya participa de una dimensión divina. Desde entonces, se inicia una recreación del hombre, aparece el hombre nuevo, el hombre renovado con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Desde entonces, los valores del poder y la gloria ceden el paso a los valores del amor, a los valores del servicio, a los valores de la misericordia. Desde entonces, mis hermanos, los decálogos y las leyes se orientan hacia las bienaventuranzas. Que ojalá haya Navidad para nosotros este 2016. Amén. Acudamos, hermanos, al Señor que viene con gran poder a iluminar los ojos de su siervo. Unámonos a cada petición diciendo, ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Para que la Iglesia sea en medio del mundo el signo que manifieste a todos los hombres la presencia de Dios, oremos. ¡Ven, Señor Jesús! Para que por la venida del Señor se realicen las grandes esperanzas de los hombres y nazca un mundo mejor, oremos. ¡Ven, Señor Jesús! Para que el ejemplo y la intercesión de Santa María, que con su inocencia reparó la culpa de Adán y con su fe culminó la fe del patriarca Abraham, afianse la fe de los que vacilan o dudan, oremos. ¡Ven, Señor Jesús! Para que en las pruebas y dificultades de la vida, nos sostenga siempre la esperanza de la venida salvadora del Hijo del Hombre, oremos. ¡Ven, Señor Jesús! Para que el Señor les siga prodigando su presencia en abundancia, oremos. Ven, Señor Jesús, Dios nuestro, que ha reunido a los hombres para formar con ellos una sola familia. Escucha la oración de tu iglesia y reconoce en ella la voz de tu Hijo amado, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Ven, Señor Jesús! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. 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 Hagan esto en conmemoración. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoria. Hagan esto en conmemoración mía. 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 ¡Volverá de las semillas en el mercado del mundo! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos,anos! ¡Danos la paz! ¡Danos,anos! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Milagra de él, seréis iluminados, lo cubrirá en lo propio vuestros rostros, la muy pobre al Señor que lo escuchó, y el gran dolor de todas sus angustias. Tus padres y reyes, tu pueblo es el Señor, y Dios su quien sea, amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.